Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno, ya sabemos, al parecer, cómo se llamará la tercera temporada de Apex Legends. Según las filtraciones más recientes de That One Mining Guide, que siempre lo tenéis aquí abajo en la descripción, la nueva temporada se llamará, o va a llamarse, Hielo y Fuego. Esto me ha recordado muchísimo, básicamente, a Juego de Tronos, pero eso, la nueva temporada se llamará Hielo y Fuego, Ice and Fire. También se han filtrado algunas cosas que vendrán en su pase de batalla, pero como ha dicho That One Mining Guide, este pase de batalla es el de la temporada 2, no el de la temporada 3, con lo que todos los elementos que están saliendo en las redes sociales con que van a llegar nuevas skins de Obtain o nuevas skins de Caustic, son los regalos, básicamente, que hubo en la temporada 2, no solo de la temporada 3. Lo único confirmado de la temporada 3 que va a venir serán 2.550 materiales de crafteo. Y ya está, eso es lo único que se ha confirmado de momento. Bien, también se ha filtrado el próximo arma que vendrá, y es el arma Bolt. Este ya hablé en su día, pero básicamente es como una Havoc con turbo cargador. Esta dispara igual de rápido que una R99, pero utiliza bala de energía. La verdad es que cuando yo jugaba a Titanfall, era el primer arma que me cogía porque era buenísima. También se han agregado nuevas líneas de diálogo a la próxima leyenda o al próximo personaje que vendrá a Apes. Este personaje, como ya llevamos tres meses anunciando, será Crypto. Crypto ya tiene nuevas animaciones y nuevas frases que están en el juego con el parche que han metido hoy. Que por cierto, el parche que han metido hoy no ha traído nada, solamente una corrección de errores muy mínima y es que no han traído nada nuevo al juego, menos esta par de filtraciones. Y también se ha filtrado por último una nueva arma o un nuevo arma que solamente estarán disponibles en los paquetes que lanzan desde el cielo, los paquetes de suministros. Este arma es la que estuvimos hablando hace menos de una semana o hace dos semanas, que es el rifle de carga. El rifle de carga es como un arma anti-Titan que tiene que cargarse durante X tiempo para poder lanzar el rayo. Es como una Jabox con selector de fuego, pero un poco más bestia, porque la Jabox quita, si no me equivoco, 70 y esta quitaría unos 150-200 de daño. Es una bestia. Por eso me supongo que como se ha filtrado, solamente vendrán en los paquetes de suministros que caen aleatoriamente. Bueno, pues mientras que estaba editando el vídeo, se acaba de filtrar la nueva armadura, que ya hablamos en el anterior vídeo, que se llama armadura en evolución. Bien, ya sabemos cómo funciona esta armadura. Al parecer, solo, se acaba de filtrar, aparecerá en el modo survival, es decir, en el modo de caza a la bestia. ¿Cuánta vida tendrá? Bien, la primera absorberá 150 de daño. Es muchísimo más que el escudo gris, que el escudo gris es solamente 50 de daño. El segundo será 175 y todo esto irá aumentando en base a las kills que te hagas. Luego hay un nivel 3 que absorbe 1100 de daño y luego 1125 de daño, que será el nivel 4 y será el nivel máximo de esta armadura. Ahora, no sabemos muy bien de qué irá caza a la bestia, bueno, se filtró allá hace dos semanas, que iría de eso, de misiones de rescate, misiones de reconocimiento y misiones donde deberíamos matar spiders, es decir, arañas, goliaths y demás. Entre eso, y además que también habrá titanes en este modo de juego, me parece que va a cambiar bastante la percepción que tenemos de Apex Legends. Espero que lo saquen ya para la temporada 3 porque la espera está siendo demasiado larga. Bien, pues creo que ya lo hemos mirado todo, ¿no? Es decir, el nombre de la temporada 3... El arma filtrada, cripto filtrado, la armadura... Y creo que me falta una cosa, he esperado, ¿un segundo? Pues no, no nos falta nada. Y ya estaría, esto sería todo. Lo dicho, lo único que se ha filtrado la temporada 3 ha sido el nombre. Y aún así, no estamos, y no sabemos, si estamos al 100% seguros de que será este nombre. Pero es muy probable que sí. Todo lo demás que dicen que se ha filtrado, como lo de la carabina, o el aspecto de la carabina, o la skin de Octane y la de Caustic, es todo mentira. Más por nada, porque That One Mining Guy, que es quien lo ha filtrado, ya ha dicho varias veces, o ha desmentido en dos o tres noticias que ya han salido, que él ha hecho un copia y pega de el pase de batalla de la temporada 2. Es decir, que van a salir los mismos materiales o van a salir las mismas skins que han salido en la temporada 2. Y ya está, sin más me despido, ahora sí, y hasta el próximo vídeo.